¡Vamos a cortar esas cadenas! ¡Vamos a cortar esas cadenas! Con este simbolismo de romper las cadenas, Harley Davidson, Argentina, volvió a encontrarse con sus fanáticos, sus devotos, sus fieles usuarios, en un encuentro que fue inolvidable, el sábado 4 de marzo, en el Parque Industrial de Pilar. ¡Vamos a cortar! Hubo de todo. Primero, 400 motos y yo no recuerdo algún evento Harley Davidson, exclusivamente Harley Davidson, con semejante cantidad de motos. Luego, más de medio millar de fanáticos que nos congregamos allí y que sirvió también para encontrarnos, para abrazarnos, para volvernos a ver con gente de muchas partes del país que hace mucho rato que no nos veíamos. Hubo T-Strike. ¡Claro! Tuvimos la oportunidad de probar la Panamerican y también la Exporter S. Y hubo también la demostración o la presentación en sociedad de los modelos 0 km. La Fatboy, las Heritas, la Streetlight, bueno, la Sportage, la Panamerican, la Ultra Glide, todos los modelos nuevos llegados a la Argentina ahora a mediados de febrero. Modelos que son 2022, creo que es importante decirlo, pero que están realmente fantásticos. Bueno, ¿qué más hubo? Música y el Rock de primera. Realmente fue una fiesta muy, pero muy linda. La gente estuvo muy cómodo, se pudo compartir, hubo mucha bebida, hubo mucha comida. Hubo premiación y estuvo bueno, eso me gustó. Hubo premiación, por ejemplo, para el primero que compró una moto en esta nueva etapa. Hubo premiación para una moto clásica de Claudio García, para el primero que se mató para el evento, Carlos Sabatini. En fin, la verdad es que no se le escapó un solo detalle. La fiesta fue absolutamente redonda, todo muy bien organizado, mucho espacio. Una vez se preguntaba, ¿dónde van a meter 400 motos y más de 500 personas? Estuvimos absolutamente cómodos. El test drive, ni les cuento. La verdad es que ojalá sea una actividad que la marca pueda seguir repitiendo en el futuro, porque es bueno que más usuarios vayan conociendo estos nuevos modelos que vienen con el motor Revolucion Max 1250. También estuvieron las palabras de bienvenido de Martín Schwarz, que es el CEO de la división moto del grupo Simba, y la verdad es que habló como si fuese un jardista de toda la vida. Creo que nos sentimos reconocidos, creo que nos sentimos muy bien atendidos, creo que era importante que Harley Davidson se reencuentre con sus usuarios, con sus incondicionales usuarios. Creo que le hacía muy bien a Harley Davidson y a Harley Davidson Argentina particularmente. Hay que esperar que este vínculo no se rompa, que este vínculo se fortalezca y ojalá que Harley Davidson también pueda ir hasta el interior del país, donde muchos usuarios y donde obviamente llegar hasta el concesionario, llegar hasta la marca, siempre les queda bastante lejos. Están los planes, sí, por supuesto que están los planes avanzar sobre el interior del país. Pero por ahora, solo palabra de reconocimiento para lo que fue una gran, una gran fiesta que nos dejó a todos muy, pero muy contentos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!